¿Cuáles son las cifras de 13 pacientes anticoagulados por cada 1.000 habitantes en España? Realmente las cifras hablan de 13 pacientes anticoagulados por cada 1.000 habitantes en España. Eso significa que realmente nuestro paciente o la persona que recibimos en consultas de enfermería en el hospital o en el ámbito sanitario es muy amplio y muy variado. Esa situación hace que tengamos que tener, y yo creo que lo veremos en el debate de hoy, mucha formación y mucha información en todos los aspectos que integran esta situación. La realidad de estos pacientes es un estudio que se hizo por un cuestionario y que es una muestra muy amplia de casi 400 participantes en la encuesta a nivel nacional. Nos habla de una persona mayor, mayor de 65 años, con estudios primarios, suelen estar jubilados y con unos ingresos económicos inferiores a 18.000 euros al año. La mayoría, un porcentaje, la mitad suelen ser hombres, el 55% de las personas anticoaguladas son hombres y el 55% presentaban una fibrillación auricular de origen no valvular. En ese sentido, además, el 90% estaban controlados por sus profesionales de los centros de salud y en el 90% el tratamiento eran los anticoagulantes habituales o los conocidos en el panorama sanitario. El resto estaban integrados dentro de esta nueva tipología que nos comentará nuestra compañera de los nuevos anticoagulantes. Un dato muy importante y que además yo creo que hace establecer ese perfil de paciente. El 32% de las personas que están anticoaguladas necesitan ayuda, necesitan a alguien que les acompañe al centro de salud, que les acompañe al hospital para ayudarles en ese proceso. El 40% refieren ansiedad relacionada con su proceso. Están incómodos y sobre todo porque las complicaciones secundarias al tratamiento les genera mucha ansiedad y mucho miedo. El tema de las hemorragias o el riesgo de sangrado que presentan. Uno de cada tres pacientes en ese cuestionario decían que presentaban angustia por estar anticoagulados. Sin embargo, es algo interesante. El 96% están muy conformes con su atención recibida por los profesionales de salud, con lo cual eso es algo importante también dentro de ese perfil. Que hace 16 años está anticoagulado, represento a una asociación de múltiples pacientes en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué es lo que un paciente anticoagulado en principio siente? Bueno, la primera vez que le dicen que es un paciente anticoagulado es que se asusta muchísimo. Nos asustamos muchísimo porque no sabemos en qué consiste y la palabra ya de por sí es fea, como antes decía, es una palabra que no suena bien y nos suena muy extraño y además nos dan unas pautas de complicación de vida. Entonces, salimos muy asustados, tenemos que estar muy controladitos, con muchísimas precauciones, que si hemorragias, que si trombolismos, que si no podemos comer verduras ni podemos tomar productos verdes, en la alimentación, que si no podemos hacer gimnasia, que si no podemos tener contacto con el entorno natural de hacer cualquier actividad deportiva, que, bueno, el qué, el qué, el qué, el qué, es que al final el paciente se va a casa y se mete debajo de la cama. Dice, bueno, yo de aquí no me muevo, ¿no? Bueno, esta es un poco la visión que se ha ido transformando con los tiempos y hemos logrado las asociaciones de pacientes trabajando muchísimo en lo que es la formación y la información del paciente. En referencia a lo que había comentado José Luis, ya lo ha comentado el paciente, bueno, Almudena también, pero la inseguridad. Yo creo que es un fármaco con tal labilidad, con tales cambios, que es que no les da seguridad. Y les crea mucha incertidumbre y la ansiedad que decías y la verdad, lo de mirar la pantalla, lo de estoy bien, y eso, y eso, ¿qué es? Y ahora, ¿qué me puede pasar? Y les crea mucha... Y yo he tenido varios pacientes que, sobre todo, gente más joven, porque tienen menos pluripatología, yo creo que es más sencillo. Sí, vamos, creo. Entonces, sí que he tenido unos pocos enfermos que han cambiado el fármaco y, vamos, te van a ver para decirte que están estupendamente. Que no quieren volver atrás, que vamos. Y sí que recalcar que incidimos mucho en el cumplimiento terapéutico. Cumplimiento terapéutico a mí me gusta decir, porque no solamente es la medicación, son muchas otras cosas. No olvidemos que el mal control de los anticoagulantes tiene un riesgo importante sobre su vida, que es la aparición de una complicación tan importante como el ictus. Y ellos acuden y con un ictus entras en un problema de salud importante, tienes que ir a una urgencia y estás verdaderamente en una situación más complicada y es importante que lo sepan. En los pacientes que están con mal control, ahí no hay controversia ninguna. Es decir, de tener un paciente expuesto a riesgo de hemorragia cuando el INR está alto, a riesgo embólico, como si no hay estudios tan concluyentes, tan rotundos, y dicen, mira, por debajo de determinado umbral, que está entre un 30 y 40% de TTR, de tiempo en rango terapéutico, dicen, mejor no anticoagules a tu paciente porque se muere más y porque tiene más ictus que si no estuviera anticoagulado. Cada 15 minutos sufrimos un ictus en España, que 1.200.000 en 2025 podremos haber sobrevivido a un ictus y que 500.000 estaremos con discapacidad. En ese sentido es algo muy importante. El ictus provoca o es el responsable del 6,8% de años perdidos con discapacidad y el 2,9% de años perdidos de vida. Esa situación es real. Todo el ictus en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, los tres primeros meses después del evento agudo, un ictus embólico. El ictus de la fibrillación auricular, creo que lo hemos dicho, es especialmente discapacitante. Son trombos gruesos que producen infartos cerebrales muy, muy importantes, dejan mucha discapacidad si es que el paciente sobreviva al evento agudo, que también tiene más mortalidad. Un ictus embólico, es decir, la fibrillación auricular, cuesta 13.000 euros los tres primeros meses, solamente derivado del gasto hospitalario y el gasto de la rehabilitación, vamos a decir, temprana, porque hay personas que se van al año de rehabilitación. O sea, que el coste de un ictus es enorme, no en términos sociales, personales, etc., sino en términos económicos, puramente económicos. Por tanto, ¿cuánto cuesta prevenir un ictus? Los ictus están aumentando proporcionalmente en gente joven, aumentando de manera muy notable. Sin embargo, en mayores, más o menos, no se mantiene estable la mortalidad, la mortalidad ajustada por edad, que es muy utilizada en salud pública y tal, está disminuyendo de una manera continua, un 2-3% anual, pero lo más llamativo quizás es que está aumentando en gente joven de lo visto. Desde luego, la capacidad, el potencial preventivo en estas personas, no sé, a vosotros, a vosotras, a mí me llama la atención decir, es que con 53 años es que le has amputado media vida, ¿no? Es decir, el llegar a la prevención óptima, la posibilidad de prevención, todavía que hay un boom, yo creo, un gap importante, pasa porque no podemos consentir que una tercera parte, en el mejor de los escenarios, insisto, son los estudios más favorables, condiciones mejores, con médicos muy motivados, etc., que una tercera parte de pacientes estén mal anticoagulados con los clásicos, existiendo otras opciones. Es decir, cuando se aplican estas opciones, yo comentamos con otros médicos de familia, especialistas, ayer hablaba con Jaime Masjuan, neurólogo del Ramón y Cajal, es el jefe de Neurología, estamos llegando a una prevención de un 80-90%, vamos a decir, entre comillas, óptima. ¿Por qué? Porque los pacientes mal controlados, en mi consulta, prácticamente, alguno habrá, siempre alguno sale, pero prácticamente no existen. Es decir, los mal controlados, tú los puedes pasar, tenemos los valvulares, que intentamos otras cosas, como el paso a warfarina, que puede ser útil, etc., y a veces funciona, funciona, funciona bien. Los valvulares, pero bueno, son un 10, un 15%, pero en el grueso de la afirmación auricular, que es la inmensa mayoría, los mal controlados los tenemos con los nuevos y con una adherencia, creo que muy cercana a la óptima, esperemos que dentro de unos años siga siendo igual, con muy poquitos problemas, o sea, la gente ha tenido, la gente, a ver, se han caído en el autobús, han tenido intervenciones quirúrgicas, se han operado de cataratas, o sea, a lo largo de estos tres años han pasado muchas cosas, no hemos tenido, gracias a decir, ningún problema ni de embólico, ni de hemorragia, y bueno, pues tienes esa posibilidad, no tener un tercio, en el mejor de los casos, de mal control, es decir, oye, para algo tenemos una opción terapéutica, que aporta un valor increíble, y que en términos de calidad de vida también otorga, como decíais antes, una calidad de vida, yo creo que mucho mejor, reduce incertidumbre, reduce esa ansiedad de los controles, etc. Bueno, el objetivo primario de la enfermera de atención comunitaria o atención primaria es el control, el control de las cifras de INR, los enfermos seguramente controlan el término, y también la disminución de los posibles complicaciones que pueda traer un mal control. Entonces, para eso lo que hacemos es utilizar una herramienta que se llama Patrones de Valoración de Gordon, y estudiamos al enfermo de una manera individual, haciendo desarrollo, sobre todo hincapié, en el cognitivo perceptivo, percepción de la salud, son patrones que desarrollamos dentro de las consultas. Entonces, estudiamos si el enfermo está capacitado para la toma de la medicación, del control de su medicación, si tiene deficiencias visuales, si tiene, como decía la compañera, algún otro tipo de impedimento a nivel de conducta, a nivel de conocimientos, en fin, e intentamos preparar al enfermo o al familiar o responsable del cuidado en la administración del tratamiento y en el control adecuado del mismo, y las medidas higiénico-dietéticas que hay que tomar con casi todas las medicaciones, pero creo que con los anticoagulantes orales más. ¿Cómo lo hacemos? Pues desarrollando un plan de cuidados. Para desarrollar un plan de cuidados, la enfermera de atención primaria lo primero que tiene que hacer es saber desarrollar la técnica. Después, aplicar la técnica informática, desarrollarlo en el ordenador. Y también conocimiento de las tablas que hay para actuar, para protocolos de actuación. ¿Qué hacemos? Pues normalmente cuestionar al enfermo o a la familia y hacer unas pautas de actuación. ¿Cómo hacemos esto? Pues dependiendo de sus capacidades. Intentamos que las desarrolle, que desarrolle habilidades y que pueda tener un autocontrol de su enfermedad. Yo creo que es el papel fundamental. También asesoramos, sobre todo, lo que intentamos hacer es una formación, una educación sanitaria para que sepan controlar bien la medicación, para que tengan unas pautas correctas a la hora de la ingesta de alimentos, que conozcan. Y yo creo que conociendo ellos pueden tomar sus decisiones. Para nosotros es muy importante la formación, inicialmente, desde el comienzo en que nos dicen que somos pacientes anticoagulados, la formación que nos transmite la enfermería de atención primaria es crucial. Es el frontend de comunicación del paciente con el entorno sanitario. Es el primer enlace que tenemos. Y entonces, Jolín, pues la pregunta que nos hicimos en su momento fue ¿por qué si me atiende un alto especialista, un hematólogo, ahora yo paso a ser atendido por una enfermera que no sé si va a estar a la altura de mi patología? Evidentemente, esos miedos se han ido erradicando porque la profesionalidad de la enfermería en la Comunidad de Madrid, por lo menos, y quiero hacerla extensible a toda España, es magnífica, es ejemplar y lo único que hay que hacerla es potenciarla. Y desde las asociaciones lo que hacemos es reclamar esa formación, esa transferencia de competencias a todo el entorno. Y para personas mayores, personas mayores que la movilidad la tienen muy reducida y que se tienen que desplazar desde su casa a los centros de atención aunque ya nos consta que hay experiencias y se está haciendo que se desplaza la enfermería a los centros a los domicilios, cosa que de verdad nos llena de satisfacción y se evita un gran problema pero que aún así el tema del autocontrol por el paciente debe y la subvención de las tiras reactivas deben de estar ahí y debemos de seguir las pidiendo. Ahí estamos viendo las principales dificultades especialmente bueno pues ya no solamente el tema del olvido de la dosis sino el acudir a hacerse el control que habéis comentado aquí dificultad sí o no para hacerlo en el centro de salud es mucho más cercano pero no en todos los lugares de España ocurre igual hay que ir al hospital al ámbito especializado estamos viendo también el dosificar la pastilla que hay que cortarla pero es muy pequeñita y también genera problemas o el olvido vamos a ver la siguiente diapositiva que es muy representativa de las dudas y el porcentaje que tienen los pacientes cuando acuden a vuestras consultas y os dicen pues mira qué hacer en caso de olvido de dosis en primera instancia pues casi un 30% uno de cada tres lo que dice es que en fin qué pasa con esto me afecta no me afecta el tener el caso de bueno de tener otras interacciones el poder o no tomarse la pastilla en función de si tiene no sé qué fármaco o ha comido determinado tipo de nutrientes y eso le varía mucho eso es un poco ya digo esta es una encuesta muy reciente y vosotros lo que habéis comentado las enfermeras y los enfermeros obviamente esa dificultad que se plantea aproximadamente el 57,6% vemos en el color verde oscuro la imagen de la izquierda de la pantalla 57,6% de los profesionales de enfermería si conocen los nuevos tratamientos de anticoagulación oral y un 42,4% no los conocerían y a la hora de trabajar con ellos estamos viendo también nos podemos fijar en esa segunda tarta por llamarlo de alguna manera que tenemos a la derecha de la imagen donde se ve que de los enfermeros y enfermeras que si conocen los nuevos anticoagulantes orales el 51,3% ya están trabajando con pacientes que los están tomando en el total estaríamos en el dato que figura también ahí abajo es decir que un 29,5% de los enfermeros en general que trabajan en anticoagulación conocen perfectamente estos nuevos anticoagulantes pero estamos hablando de que todavía falta mucha información y falta mucha formación el no tener que estar como la persona que hemos visto en el vídeo con ese asusto además está pendiente de la pantalla qué dato está saliendo esa sensación que yo he visto que tengo pocos pacientes anticoagulados con nuevos fármacos pero es que la realidad no es esa sensación de a ver qué sale en la pantalla estaba viendo nosotros tenemos ya en mi centro igual algo más de 20 con los nuevos muchos llevan ya tres años porque estos que iban mal fueron relativamente rápido a oye perfecto yo estoy convencido que gran carga de ansiedad todo esto conlleva el ir a ver lo que tengo a ver si he comido tal a ver si me he olvidado o si he partido mal la pastilla no sé qué los pacientes vienen tú les preguntas y están encantados hemos machacado muchísimo es un tema desde luego para enfermería crucial y es el pilar ahí es enfermería el tema de la adherencia tienen que entender tienen que entender y esto es esto es crucial que el paciente está igualmente anticoagulado o sea esto no es un antihipertensivo que se puede olvidar el fin de semana tiene que entender que como pierda dosis ese paciente en horas puede estar expuesto a riesgo embólico porque la vida media es muy cortita tiene la ventaja que tú le vas a operar con tabalmudena y en cuestión de un par de días lo vas a tener listo incluso sin necesidad de pasar a heparina de bajo peso esto que aporta muchas ventajas también debe saber el paciente que el tratamiento tiene que ser continuado que no lo debe no lo debe discontinuar bajo ningún pretexto casi y algunas situaciones también que no entraré en las que debe acudir al médico por ejemplo pues que tú presumas que puede tener la función renal etcétera que son poquitas pero que el paciente tiene que conocer tiene que saberlo muy bien la autorresponsabilidad del paciente como este autocontrol no con un aparato es decir mira voy a poner una alarma todos los días porque no puedo fallar una y desde esa lista de fármacos que toman que son 8 o 10 que sepa que si alguno no puede fallar es el anticoagulante y hasta ahora pues la verdad es que nos está yendo perfectamente y yo creo que la gente está bastante más cómoda más tranquila lo viven como un tratamiento digamos más normal que con que con esta incertidumbre de edad son fármacos es una innovación terapéutica enorme como probablemente llevamos esperando décadas y no no exagero o sea es de estos hitos en medicina cardiovascular que vemos los los médicos los sanitarios tenemos la oportunidad de ver pues cada 10 20 años únicamente se va esperando mucho tiempo a la llegada de estos nuevos anticoagulantes que no necesitarán monitorización por vía oral obviamente lo que pasa es que efectivamente el sistema de los clásicos digamos 40 o 50 años con warfarina y aceno cumarol se ha puesto un poquito de veto de reserva a la innovación esto se podría revisar podríamos hablar horas no debería ser así porque realmente estamos hablando que estos fármacos aportan un valor increíble en los pacientes prioritarios los pacientes que en general van mal con sintrón y tienen indicación porque es FA no valvular obviamente que son la mayoría aportan muchísimo valor son tremendamente coste efectivos es decir vamos a ver cuántos hitos vamos a evitar cuántas vidas vamos a salvar en los pacientes que están con mal control ahí no hay controversia ninguna los nuevos anticoagulantes orales que quizá ya no son tan nuevos porque llevan 3-4 años ya disponibles para su indicación para su utilización son anticoagulantes de acción directa es decir el sintrón el nombre más conocido los antivitamina K actúan contra la vitamina K por tanto inhiben la síntesis y actúan ante varios factores cuatro factores de coagulación proteína C proteína S es un mecanismo complejo es lo que explica en gran medida la peculiaridad que tiene como tratamiento estas interacciones con fármacos muy frecuentes con la alimentación hasta con el ejercicio físico incluso los inhibidores tanto del factor 10 activado como de la trombina son actúan solamente contra una diana de toda esa cascada de la coagulación que es muy compleja una única diana pero que es una diana es un punto clave por tanto son mucho más predecibles en su acción anticoagulante son de una utilización sencilla para todas las personas en función de un par de características función renal quizás peso corporal hay una dosis como todos los fármacos no hay que estar graduando cada mes tres cuartos un cuarto ahora quitamos un medio etcétera que evidentemente es la necesidad de monitorización viene precisamente de esa inestabilidad que confiere el digamos el mecanismo de acción de los dicumarínicos o antivitamina K por tanto tienen estas ventajas que no necesitamos monitorización que la acción es predecible que el paciente si toma la medicación y la adherencia que comentaba antes Teresa es un aspecto crucial es decir que el paciente tome la medicación adecuadamente lógico bueno pues ya nos garantiza que el efecto anticoagulante está funcionando no hace falta estar cada mes testando cómo está el nivel de antes solamente en situaciones extraordinarias que el paciente sangre que vaya a una cirugía compleja por ejemplo etcétera las ventajas quizás son fundamentalmente quizás se centran luego hablaremos más pero se centran primero en pacientes con fricción auricular no valvular esto es muy importante porque si nos oye gente que tiene una válvula protésica aquí no valen o sea en presencia de una valvulopatía o de una válvula postiza una válvula protésica no están no están testados o lo que se ha probado no ha salido bien por tanto es fricción auricular no valvular para la prevención de ictus en este caso diferente campo es el de la enfermedad tromboembólica venosa que es minoría con respecto a fricción auricular pero también tendrán su hay su campo en un futuro próximo y bueno pues sobre todo quizás y termino el nicho fundamental hoy por hoy también por implicaciones de tipo económico está la crisis como siempre todo lo impregna ¿no? sobre todo pacientes que están mal controlados con los antivitamina K clásicos o sea ese tercio de pacientes y más ventajas cuanto peor sea el control con los con los clásicos dicumarínicos ¿no? es decir el paciente que más se beneficiará es el paciente siempre y cuando es obvio pero hay que decirlo no sea por una falta de cumplimiento porque el paciente no toma la pastilla no va a tomar tampoco el nuevo ¿no? siempre que no sea un problema de cumplimiento el paciente cuanto peor sea el control con antivitamina K más beneficio va a obtener del cambio a los nuevos entonces para ese pool de pacientes estos 33% que en todos los estudios más o menos es la proporción que sale una proporción optimista en los estudios más favorables diríamos esta tercera parte más o menos de no control óptimo pues sería digamos los pacientes prioritarios para valorar la posibilidad de utilizar los nuevos todos los anticoagulantes tienen un efecto adverso que es colateral y que si no evidentemente si no es así es que no anticoagulan y es que pueden producir hemorragia pero el riesgo de hemorragia hoy día es bajo es bajo con los clásicos por la monitorización tan cercana por la posibilidad de hacer con el coagulómetro en cuanto tenemos una duda venga usted a los 10 días que lo volvemos a ver tal 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 y es bajo sobre todo es bastante más bajo en torno a la mitad con los nuevos anticoagulantes orales el riesgo de hemorragia de la hemorragia más temida que es la hemorragia de la cabeza la hemorragia intracranial con los nuevos el riesgo de hemorragia intracranial es como la mitad incluso con algunos de ellos menos de la mitad que con los anticoagulantes clásicos y las hemorragias insisto hoy día no son tan frecuentes llevando unas precauciones como hemos comentado no tomar antiinflamatorios no tomar antiagregantes si no están indicados en fin tener unas precauciones determinadas en condiciones digamos en buenas condiciones y con lo que aporte el paciente la enfermera el médico el riesgo de hemorragia no vamos a decir que sea cero cero desde luego no es pero que es bajo sí sobre todo el riesgo de hemorragias que ponen en riesgo la vida hoy día se puede decir que es bajo entre bajo y muy bajo y más bajo con estos nuevos ¿no? En cuanto a la interacción de los nuevos anticoagulantes orales con otros fármacos puesto que estamos hablando de pacientes con cierta edad pluripatológicos polimedicados ¿cuál es la situación? Es muy escasa es muy escasa es decir hay una la lista de la lista de fármacos que interactúan que existen que existen algunos antifúngicos algún fármacos por ejemplo antirretrovirales a ver en una lista de 8 o 10 los has los ha retratado no son fármacos de uso demasiado común no son fármacos de uso demasiado común por tanto las interacciones se conocen las que están descritas son fármacos también relativamente nuevos por tanto seguramente se irá viendo alguna más pero hasta ahora las descritas por su mecanismo de acción que se conoce muy bien son muy muy limitadas nada que ver con los antivitamina K en ese aspecto no se debe perder al paciente es decir no se debe tú puedes ir soltando hilo va una diferencia enorme pero hay una tarea una labor ya se ha dicho educativa informativa de implicar muy activamente al paciente que tiene que ser progresiva y oye vamos a pasar primero los vemos cada dos meses porque además van visados por inspección y es dos o tres recetas es lo que te hace el inspector no te visa más y luego quizás pues cada tres y tú vas soltando hilo un poquito pero son pacientes cuidado que son hipertensos con insuficiencia cardíaca con pluripatología más aumentado abundante que toman mucho otros fármacos es decir van a venir a control del resto de la comorbilidad y en todo caso aunque solo fuera por la anticoagulación no son pacientes no vuelvas en un año no son pacientes que debas dejar que digamos volar solos en el sentido total sino que debes seguir revisando pero no para hacerlo del dedo no para tal sino para como estás insistir en la adherencia recuerdas tomarlo bien etcétera incluso pues ver puedes ver con los sistemas informáticos puedes ver las cajas que ha retirado si corresponden o no a las que tiene que tal no no